Estamos en una joya, estamos en una cañada, pero aquí estamos en una joya que se cumpla la palabra del Señor. Bendiga en esta hora a cada uno de los que estamos presentes. Y a pesar de la dificultad, a pesar de un poco de los votos para venir a este lugar, aquí están varios hermanos y varias hermanas. Se demuestra que para seguir el camino del Señor y alcanzar el triunfo, tiene que haber un sacrificio. De otra manera no se logra, tiene que haber un pequeño sacrificio. No es esto un gran sacrificio que lamentemos o lloremos, pero sí, de verdad, algunos dicen no voy, porque allí mucho cuesta andar y no puedo, pero aquí estamos nosotros. Yo tendría en esta hora, verdad, y los hermanos todos que han venido con este amor a presenciar el bactismo de mi hermano que va a recibir en este momento. Señor, en este momento, llega su nombre al libro de la vida. Si él persevera hasta el fin, tiene esa bienaventuranza cuando venga el día, el arrebatamiento, cuando se manifieste el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que amando a la humanidad, que le va a decir, venid bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora, mi hermano, está decidido, habiendo oído los consejos, las condiciones, está decidido a dejar este mundo. A dejar este mundo. El mundo no se deja por entero, porque en el mundo estamos, pero las cosas del mundo son las que vamos a dejar. Las maldades, los pecados, y cuantas cosas, verdad, que verdaderamente ofenden a nuestro Dios. Dios bendiga a los que estamos presentes. Gracias a Dios que nos ha dado el Señor la libertad para estar en esta hora. A cumplir, mi hermano, un mandamiento que el Señor lo dejó. Desde que el Señor resucitó de la tumba, apareció con esos mandamientos a la humanidad. Él dijo, y por todo el mundo, dedicarle el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto dijo el Señor. Y en la segunda aparición dijo, toda la potestad, me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y dominar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esto se lleva a cumplimiento porque entendemos lo que dice la Sagrada Escritura. Sea bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermano Jerón. Dios lo bendiga y lo guardo. Con esta decisión que ha tomado, yo me recuerdo cuando este garón estaba en los brazos y lo presenté delante de la presencia del Señor. Amén, hermano. Y no se me olvide las palabras que dije, bendito sea que Dios, bendito sea que Dios, que ayude Dios a este varón a que un día se presente en la obra como él. Dios, pero como oímos, se descarrió un poco de tiempo, pero ahora vemos que ha vuelto. Bueno, ustedes saben que tenemos el pasaje del Hijo pródigo. El Hijo pródigo se descarrió después de estar bien en su casa y anduvo comiendo algarrobas, o deseando las algarrobas. Pero al mismo tiempo, la mente lo hizo reconocer y volvió otra vez a su mismo Padre, el cual tuvo un ser y foca de él. Así, mi hermano, ha vuelto a Dios. Porque cuando uno presenta a un niño, se lo presenta a Dios para que Dios lo use. Y si se queda allí, toda la vida, allí está verdad abrigado de parte de Dios. Pero resulta que con el tiempo, los niños se van creciendo y se van olvidando de Dios. Y se van al mundo, se van al pecado. Misericordioso es Dios que los vuelve a traer. Ya perdieron mi hermano. Ya tomaron la decisión. Gracias a Dios que ahora en este día, en estas horas de la mañana, Él ha confirmado el pacto que el Señor se hañe para con Él. Para que no más se acuerde de sus pecados ya. El Señor los va a borrar totalmente. Porque las palabras, eso nos dicen. A veces dicen algunos, que el agua no quita pecado. Pues el agua no quita pecado. Pero la fe y haciéndolo en el nombre del Señor, nos limpia de todo pecado. El apóstol Pedro eso dijo. Así que arrepentidos y vacíense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Yo aprendí en esta hora a cada uno de nosotros. Aquí tenemos a un amigo. Tenemos a Chepito. Dios le bendiga a Chepito. Para mí es un gusto este varón verlo aquí. Porque no es fácil, ¿verdad? Que tengamos una decisión para acercarnos a un culto, a un servicio. Y Dios lo ha traído y ha dado el impulso. Un varón sufrido. Un varón bastante trabajado. Un varón bastante, ¿verdad? Que el enemigo lo tiene agarrado. Pero Chepito, yo le digo en esta hora, ¿por qué no se suelta esas cadenas? ¡Cierto, hombre! No es usted ciertamente, es Dios el que le va a soltar esas cadenas. Si en esta hora usted quiere hacer ese pacto con el Señor, le llamamos. Le llamamos en el nombre del Señor. Que se levante y diga, acepto a Cristo que es mi único salvador. El diablo se va a enojar. Todo lo que el diablo ha hecho con usted, el diablo ha sido malo, es, y no dejará de ser. Pero apártese de él, Chepito. Esta es la hora en que le estamos diciendo que el Señor lo debe de buscar. Entregue su alma, Señor. Y va a ver qué felicidad tendrá. Va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida. Antes que se lo termine el diablo. Antes que el diablo se lo acabe. Porque ella estaba haciendo con nosotros el diablo. Comiéndonos. Por pedazos. Pero un día el Señor tuvo misericordia y todavía halló algo de nosotros para él. Bendito en nombre del Señor. Dios quiere, Chepito, de usted algo maravilloso. En esta mañana le decimos, ¿por qué no acepta el Señor? En esta mañana, ¿por qué no acepta el pacto? Mira a su madrecita ahí. Haciendo la lucha. Entregada al Señor. Y hasta aquí estamos viendo, ¿verdad? Una hembra bien portada en la iglesia. Póngase a pensar, su padrecito, ¿dónde está? Otro varón que no se me olvida. La humildad que presentó. Y la obediencia en el Evangelio. ¿Quiere usted irlo a ver allá? ¿Quiere usted verlo en el reino de los cielos? Ahora, agarre el camino que él llevaba. Se lo presentamos, Chepito. Se lo presentamos el camino para que agarre usted esa línea. Y vaya a llegar a ese lugar. Dios le tome en cuenta lo que está oyendo en esta hora. Si esa hora no es competente, Dios le va a dar una oportunidad mejor. Pero estamos orando por usted. Dios le bendiga por estar aquí en este lugar. Gracias a Dios, hermano, porque tenemos la oportunidad de tener que darse el privilegio. Porque realmente, ¿verdad? Algunos dicen, ¿qué es eso del bautismo? Es que no vamos a esperar que venga un ángel a bautizar a nadie. Somos nosotros. El Señor preparó doce varones. Y después de eso aparecieron más varones. Predicando la palabra y bautizando. Dice la escritura que alguien se dedicaba a bautizar y otros a predicar la palabra. Total es que no todos hacían lo mismo, pero todos tenían el mismo mandamiento del Señor. Dios bendiga a los hermanos que están presentes. Hembras que todavía no han llegado a tener las oportunidades. Unas que no han aceptado y otras que todavía tienen problemas porque no hay verdad todavía la libertad para poderlo hacer. Como mi hermana Alba, Dios le bendiga, ¿verdad? Y así otro más. Yo tengo mi hija también deseando. Ella no está aquí. Pero deseando que también su esposo llegue. Pero no quieren. Pero un día el Señor va a hacer esa obra. Y entonces van a lograr hacer el triunfo. Así que gracias al Señor que nos permite en esta hora darles las gracias y honrar este nombre glorioso a nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es para perdón de pecado. El bautismo es para perdón de pecado. ¿Quién dice que no? ¿A dónde está la respuesta que alguno diga que no es para eso? La palabra lo dice que es para perdón de pecado. Dios bendiga a los que están decididos, a los que están con buen propósito. El Señor fue lo primero que empezó. Él fue el primero que dio verdad a la oportunidad. Cuando vio a aquel varón profeta Juan predicando en el río de Jordán, el Señor mismo llegó y le dijo, bautízame. El profeta le dijo, no hay necesidad que te bautistes. Yo soy necesitado de que me bautices. ¿Por qué vienes tú a mí? Pero el Señor le dijo, deja a Juan porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entendemos que posiblemente también Juan fue bautizado. Porque algunos se atreven a decir, ¿Quién bautizó a Juan? ¿Quién lo bautizó? Pero la respuesta que nos dice, así nos conviene, está entendido que también Juan se bautizó. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ¿verdad? Estamos en una montaña, pero aquí está caliente. Aquí está bueno, está hermoso, ¿verdad? En un lugar, un agua limpia, un agua aseada, una bendición de nuestro Dios. Vamos a seguir, ¿verdad? Al orden que estamos. Mientras tanto le digo a las amistades que Dios les bendiga. Y a nuestro amigo Freddy, también Dios les bendiga, amigo Freddy. Bendiga. Es preciso, después de tanta bondad que presenten en la iglesia, colaborando en la iglesia, ayudando en la iglesia, amigos del Evangelio. Dios está queriendo decirles que mejor sean mejores amigos con Cristo Jesús. Dios les está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios.